Buen día Marcelo Marcelo, Ana ya está despierto desde bien temprano Decime buen día a mí, ¿no? Buen día María Laura Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están Marcelo? Súper bien, espectacular Mañana es feriado, vos viste Y no lo vamos a vivir como feriado Vamos a estar acá, del lado de la información Nosotros venimos Nosotros venimos con los pastelitos Venimos a hacer el pericón Bailamos el pericón Locro al mediodía, hagamos locro Exactamente, tenemos obviamente Pero Marcelo sigue de largo, creo Sigue de largo, chicos ¿Durmiendo? ¿Va a dormir? Me parece que no, ¿eh? Yo vengo vestido de Frenchy Beruti Después tenemos gente que viene vestida Está la mazamorrera Yo quiero ser la mazamorrera Con la bandejita Exactamente Pero quiero la comida acá Juan Dillon es sereno, va a ser el sereno Las doce Y sereno Las doce, andado, andado Exactamente Uy, qué viejos somos Las doce, andado y sereno Las fiestas del colegio, efectivamente Y va prendiendo toda la luz de la calle Exactamente Yo hago de patriota Exacto Pastelito de dulce de balata Algunos Hay algunos que hacen de realistas Viste, los realistas ¿Quién? Y los realistas, claro Dillon Los que pusieron los dibujitos en los billetes Para mí Dillon va a ser realista Porque está en el primer mundo Está en el primer mundo Bueno, pero no te olvides que la revolución de mayo Justamente, a propósito de Dillon Estuvo inspirada en la máscara de Fernando VII Que era porque Napoleón Porque los franceses habían invadido España Por eso Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Así que los franceses invadieron España Esta Tomá España Tomá para vos Nosotros Tomá Como Feletti, viste Como Feletti Nosotros no tenemos nada que ver Exactamente Exactamente Vos sabés que la revolución de mayo Siempre a nosotros nos gusta mucho Porque fue básicamente una revolución Por la libertad económica Exactamente Exactamente ¿Sabés lo primero que hizo la junta de gobierno? La junta de gobierno Levantó el cepo cambiario Estoy hablando en serio ¿Cuál era el cepo en ese momento? Y los españoles Obviamente los españoles No permitían que bajaran los barcos Está por aparecer una Exactamente Una historia económica argentina Extraordinaria Fue una revolución liberal Un libro de Willy Comer Exactamente Contando la historia económica argentina Exactamente En todas estas áreas Pero esto es reimportante El cepo era que los españoles no dejaban No dejaban Y no dejaban Había control de cambios Había control de comercio ¿Qué es lo que dejaban? No sabés lo que era El marqués de Felletti En esa época Tremendo No dejaban entrar una tela No dejaban entrar las telas Las telas de Europa Claro Exactamente Contrabando Unos años antes Sí, claro El My Flower Exactamente Fue lo mismo Digamos La revolución norteamericana Contra el británico Fue por un impuesto de sellos Por el Stam Pact ¿No? Impuesto de sellos Que en la Argentina se mantiene Yo cada vez que recibo una cuenta Una tarjeta de crédito Una cuenta en mi casa La luz, el teléfono O la tarjeta de impuesto de sellos Me acuerdo de Me acuerdo del My Flower Por supuesto Pero es que realmente La revolución de mayo Fue inspirada precisamente En las ideas de la ilustración De la libertad De la libertad política De la libertad económica De la libertad económica Que había ocurrido unos años antes Por eso El T Habían hecho El My Flower Era un barco ¿Sabía eso? Exactamente Era un navío británico Y los americanos Se enojaron contra el navío Y le tiraron todo el agua Y por eso Los conservadores Los conservadores Que estaban en las provincias Obviamente No aceptaron la revolución de mayo Tanto es así Que lo tuvieron que mandar A Belgrano Y a otros A las campañas al norte Porque en las provincias Nadie quería La libertad de comercio Querían el control de precios Querían el comprenacional Nosotros Querían las retenciones Pastelitos ¿Por qué se le levanta ¿Por qué se le levanta Urquiza Rosas? Por las retenciones Nosotros somos Los que en Entre Ríos Producimos Y ustedes en Buenos Aires Ponen la tarifa Claro Obviamente Claro Pero eso ya te fuiste más adelante Bueno Pero siempre la misma historia Pero fue siempre la misma historia Los impuestos Fueron la cuestión Obviamente la plata María Exactamente Sí Bueno Los impuestos y el cepo Y el cepo Y claro Y el control del comercio O sea La economía Estatizada Que era la que tenían los españoles ¿Y después la tuvimos? ¿Después de 1810? Y después empezaron Algunas discusiones Un poco complicadas Exactamente Sí señor O sea Si seguimos discutiendo Desde ahí Exactamente Hasta el día de hoy Hasta como dice Cristina Hasta lo que pasó Después de Rosas Que fue la constitución nacional Gracias a Dios Exactamente Bueno En Francia Empurrió lo mismo Con el precio del pan Absolutamente A pesar de que era otro formato político El que Pero por supuesto Contra que la gente Se levantó La revolución francesa Pero bueno Finalmente Se enojó A ver No digo motivada Pero sí probablemente disparada ¿No? Este Como mecha final Por el precio del pan ¿No? Sí señor Si no quieren pan Que coman torta Claro Exacto Eso decía Luis XIV Exactamente O no Era 15 en ese momento María Antonieta Perdón Luis XVI Era el que cayó Con la revolución francesa Exacto Acá tenemos Sí señor Acá tenemos una Mariana Exactamente Así que bueno Está subiendo el precio de la baguera Así que no me traigan líos No me traigan kilómetros Uy Escuchá Retenciones Que le pongan retenciones a la baguera Lo que me gusta mucho Son las Tortas fritas ¿Cómo se llaman? Las tortas fritas Ah sí Sí Ah ¿Te gusta? No No Las cosas fritas no me gusta Se hacen en grasa además Sí Las originales Las tortas fritas originales Pero mazamorra Eso hace mil años No 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 lo veo Con la mazamorra no Yo dije que iba a repartir mazamorra Y no sé lo que es No yo tampoco Algo con maíz se le ocurre Es maíz con maíz blanco Sí sí Los pastelitos Y el maíz Tranquilamente Sí 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 El membrillo Y de batata Son de batata también Batata y membrillo Hay de todos los gustos A propósito de eso Un día podemos ver De qué club son Porque viste que hay un club Hay una grieta Y otro club Hay una grieta Claro Hay una grieta No es muy habitual Pero muy rica Es un poco dulce Estás muy confundido No no Ya discutimos Ya esta mañana Ya está la estrella Ya discutimos por la Cruz del Sur No No volvamos a Ya está tensa la cosa Hay una tensión Yo siento una tensión En el estudio Lo que pasa es que nosotros Este Venimos a la radio Con Carlos Siguiendo las constelaciones ¿En serio? Sí sí Obviamente Yo no sé cómo vendrás vos Es como la guía Digamos es el Waze Es el Waze El Waze de tu vida Es espacial Es un Waze espacial Es un viejo navegante La ola La osa La osa mayor Es un procedimiento Mucho más sustentable Es Usar el Waze Que gasta energía Que arruina el medio ambiente Litio Exactamente No volvimos las estrellas Pero tenemos que ser muy precisos Porque si nosotros cerramos La indicación de las estrellas Vamos Poner el lado mayor a otro No 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 En el caso Seguimos la Cruz del Sur Ah la Cruz del Sur Porque están en el Nordelta Eso venimos del Norte al Sur Entonces que seguimos La Cruz del Sur Sí Que es una composición de cuatro estrellas Claro Ok Vos tenés que seguir El lado más largo De la Del rombo Que compone la Cruz del Sur Exacto El palo más largo de la Cruz Exactamente Multiplicarlo por dos veces y media Y eso nos transporta Siguiendo la estrella De mi casa A Radio CNN En la calle Fraga Perfecto Ahí se generó Ahí se generó la controversia Cuando Carlos A mañana Despliega el mapa Con el transportador Y el compás Y determina Es verdad No te rías No no Y determina el camino Que nos conduce Haciendo en el radio Si él erra un par de grados No vamos a Radio Mitre Ah directo O a Radio 10 Tiene que ser muy preciso Entonces El procedimiento es muy exacto Y el navegante Sigue un procedimiento Muy matemático Sí, sí, sí Grados Grados, minutos y segundos Eso claro ¿Y él domina todo esto? ¿Carlitos? ¿Domina la astronomía? ¿Cómo es que él domina todo? Yo de repente salgo De mi lectura Y digo ¿Dónde estamos Carlitos? 38 grados al sur Me conté Sabe todos los temas Porque en Uber Y no es 38 grados al sur Sí, a la noche se pierde Y vos y yo también No lo ves Porque mañana Que va a estar nublado La mañana ¿Nublado qué hacemos? Y vemos Nublado Qué quilombo Perdón Pero se necesita Se necesita un poco de agua Marcelo Ahí dependemos de la pericia Queremos que llueva Del capitán Carlos La pericia Del capitán Carlos Que es meteorólogo también Es meteorólogo también Pero vamos a tocar en otra oportunidad Mañana va a estar nublado Está todo muy seco Marcelo Está todo muy seco Marcelo Está todo muy seco Nublado, frío y chaparrón Por último va a ser un día nublado y lluvioso A las 4 y media de la mañana Carlos tiene que resolver El problema de cómo llegamos a la radio Qué difícil va a ser Quizá no llegas Marcelo Chicos Mañana ¿Y si te quedas en la radio? Quédate No, tengo mucho que hacer A dormir Claro No, tengo mucho que hacer Yo no sé Con Singer le dijimos Que siga de largo Sí Que siga de largo ¿Ustedes se tratan de Por el apellido? Es directamente Dillon Singer Dillon Singer Dillon Fuans Como en el colegio Longobardi Marcelo Longobardi venga a la radio mañana Por favor Va a depender De la pericia de Carlitos De poder adivinar el camino Con el cielo nublado Adivinar Porque si erra el camino En la rotonda No es nada Si erra el camino Por las nubes Yo puedo terminar Por ejemplo No sé En Radio Nacional ¿Cómo no? En el microcentro En la 7.50 En la 7.50 En la 7.50 Puedo terminar En la calle Uriarte O sea, está Radio 10 Vámonos Por supuesto Es una cuestión De Segundos De grados ¿Dónde está Dado? Bueno ¿Cómo cree que llega la radio? Hay que tener Precisión Si es Vos cualquier cosa Llámalo Fantini Si él no llegó ¿Cómo venís? Manejamos Manejando ¿Y cómo sabés el camino? Y lo sé Memoria No Estoy muy cerca Lo nuestro es mucho más complicado Claro Yo vengo de acá nomás Marcelo Lo nuestro es una odisea Es una Que además la memoria Ya cada vez no falla más Digamos Si tuviéramos que venir de memoria Yo vengo de memoria La memoria es mi total Y si se complica Marcelo Hacemos una pillada Pijamada la de María Laura Ah y te pude invitar a casa Tengo un montón de cuar Ahora están las chicas Ya no me quedan tantos cuar Lo nuestro es un drama Cotidiano Total Sí, ya veo ¿Por qué hacerla simple? Hay que complejizar Eso Yo tengo colchón Yo tengo colchón Cualquier cosa Te venís Salir de tu casa Salir de tu casa Venir de memoria Pocionás el auto Eso no tiene ninguna gracia Bueno, soy yo Un opio Eso no conmueve a nadie No, no, claro Hay que Uno tiene que enfrentar Buscar como si fuera Complicaciones Como si fuera una especie de odisea Como si fuera una cosa de Ulises Una aventura Una aventura Bien cinematográfica Es que a Marcelo le ha pasado Como a Ulises Digamos, viene a la radio Y escucha el canto de la sirena Claro Y justamente ¿Qué es lo que enseñaba eso? Que el canto de la sirena Te hace perder el rumbo Cuidado Te hace perder el rumbo El canto de la sirena Mirá el escándalo Exactamente Yo vengo para Yo viniendo para acá Aparezco en nuestra radio No 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 es escándalo Bueno, es el canto de la sirena No No También el aburo Imagínate si me equivoco Otro portazo No, Marcelo No es lo que pasó con Longobardi Por escuchar ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, entonces Depende de que Carlos Enboque la estrella apropiada Y eso que yo le dije Sí Eso que yo le dije Atate al palo De la Como si ató Ulises Al palo de la nave Para no Precisamente Para no escuchar El canto de la sirena Y para mantener el rumbo María Laura Hacete un stop En una panadería Tráete los pastelitos También, Carlito Digo, en el medio Mételo Cosa más épica que esa No hay María Laura Señor A ver si entendés Marcelo Si me dejás hablar Estoy recibiendo un mensaje De las estrellas Sí, tal cual Esto es un drama Esto es una epopeya Es una odisea Sí Sí, sí Marcelo te está llamando Saturno Cada día Cada día es una aventura Para Marcelo Vive intensamente Tiene un montón de hormonas Marcelo Una aventura dramática Dramático Llegar a la radio Es dramático ¿Entendés? Sí, todo es dramático Si vos querés que es simple Así que venís a calaburás Y qué sé yo qué cosa No, no, no Todo es una aventura Todo es dramático Ernesto Sí, sí Marcelo Ernesto Así que ahora tenemos que emprender Todos los desafíos Peligrosísimos Emprendamos la retirada Que nos enfrenta la retirada Y mañana tenemos que enfrentar Exacto Problemas Tremendos Para llegar Para llegar a la radio Y para hacer el programa Correcto Tengo un mensaje de las estrellas Marcelo Sí Tenemos que emprender la retirada Vamos Hasta aquí Longobardi por CNN Con la conducción de Marcelo Longobardi Te esperamos mañana A partir de las 6 de la mañana Seguí escuchando CNN Radio AM950 Siempre Siempre Del lado de la información